Estos libros que deberían estar en las manos de un lector ahora los vamos a utilizar para hacer una obra esto es como la muestra gráfica un poco de lo que somos esto fue algo que no debió haber sucedido esto es una llamada de tensión como que la naturaleza nos hizo ver esto ¿cómo estamos cuidando nuestra cultura? los quiero invitar a la exposición 6134 del barro al arte del 17 al 21 de agosto en la Fundación Cultural de Providencia